Fue por medio de un reporte al 911 que informaron que una mujer se encontraba tirada a un costado de camino al vado, al cruce con Santa Marta en la colonia Las Palmas en Tonalá, por lo que unidades de la comisaría preventiva del municipio se trasladaron hasta el lugar donde corroboraron los hechos. Al arribo de paramédicos confirmaron la muerte de una mujer que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Recibimos un reporte de una femenina ya sin signos vitales. Al parecer el reporte fue mediante un ciudadano. Arribamos al lugar y el paramédico comenta que tiene de dos a tres horas de evolución calabérica. Se mencionaba que aparentemente presentaba un impacto de bala en el cráneo, ¿esto es cierto? Aparentemente sí. Agentes del Ministerio Público acudieron para iniciar con el protocolo de feminicidio extraoficiales Realmente se supo que a un lado de donde yacía el cuerpo encontraron casquillos percutidos de nueve milímetros. Personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo de la mujer hasta la morgue metropolitana a la espera de que pueda ser identificada, reportó Javier Sandoval. Javier Sandoval. Javier Sandoval. Javier Sandoval. Javier Sandoval.